¡Hey! ¿Qué tal Youtube? Aquí Estrano y esta vez estamos en la guía, no, en la parte 18 de la guía de Dark Souls, disculpen, y ya había tratado de grabar esto hace rato, pero la grabación se me fue, se veía toda negra y se escuchaba raro el audio, así que, y después de eso me di cuenta de que el método que yo estaba usando no era efectivo, seguía nivel 43 y... Y este... ¡Ah! Sí, era nivel 43 y estaba usando la Uchigatana, y el problema de la Uchigatana es que la Uchigatana tiene muy poco alcance para este jefe, o estos jefes, la Uchigatana tiene el problema de que es un arma que depende mucho de golpes múltiples seguidos, el problema es que con estos jefes no se va a lograr mucho eso, así que simplemente no funciona, era muy molesto estar peleando con el jefe, Con los jefes, de hecho creo que esta grabación duró 20 minutos y terminé muriendo, casi matándolos, pero terminé muriendo Así que mejor decidí, ¿sabes qué? Esto de aquí, esto es una guía, así que este método no es fácil, es muy complicado para una guía para los que tengan problemas en esto Así que lo que hice fue conseguir bastantes almas, de hecho me regresé a Firelink Shrine, porque me di cuenta de que ninguna de mis armas o de las armas recomendadas para estos jefes las tenía a nivel más 5, o más bien nivel más 6 para llevarlas hasta más 10 Que es lo recomendable, así que volví hasta, no volví a Firelink Shrine, sino que me volví todo el camino hasta el herrero, junté varias almas para comprar varias cosas y también subí de nivel Mi nivel exacto lo que hice fue, subí un punto en vitalidad, de hecho quería subir más de niveles pero no me alcanzaba para más Pero subí un punto en vitalidad, subí 10 en Endurance, tenía 30, ahora tengo 40 y subí 7 en Dexterity, tenía 18, ahora tengo 25 Creo que debí de haber subido un poco la fuerza pero ya ni modo, ya creo que solamente me alcanza para un nivel más Y las armas recomendadas para este jefe serían, lleven hasta nivel 10 La Claymore o la Espada Bastarda, no importa, lo que importa de estos jefes es que como son 2 Son 2 y tienen muy pocas defensas, van a recibir un daño masivo además de que no tienen mucha vida Así que golpes lentos pero que bajen un buen cacho de vida es lo más recomendable porque van a querer golpear una vez y luego echarse para atrás Así que la Claymore y la Espada Bastarda funcionan, aquí ya son tracciones hasta nivel 6 para que ya las pueda subir en la hoguera hasta nivel 10 La Swaghandler convendría un poco pero es muy lenta así que no la recomendaría Pero si funciona bastante bien, especialmente si son así y ustedes las quieren ir a un Buii con resina de pino La Uchigatana funciona pero es muy lenta, o más bien no es lenta sino que debido a que tiene muy poco alcance no conviene Y aquí las que yo recomiendo para esta pelea es que si recuerdan que teníamos nuestra Lightning Spear La mejor es a nivel 4, la mejor es a nivel 5 pero requiere una Titanite Slap y solamente tengo una así que no quería Y recomendaría esta de aquí para matar al gordo Hay dos jefes, uno gordo y uno pequeño, el gordo es débil contra el rayo y fuerte contra el fuego Y el pequeño es débil contra el fuego y fuerte contra el rayo Y puede matarlo de dos formas, una matando primero al pequeño Para que en la segunda fase cuando matan a uno hay una segunda fase El gordo absorba el poder del pequeño Y... Es más fácil matar primero al pequeño y luego al grande Debido a que el grande es más fácil esquivar Y para esta pelea van a usar dos armas Si ustedes tienen un arma mejorada hasta más fuego es recomendable Yo ahorita ya no tengo resina de carbón y no quería ir a las catacumbas para mejorar un arma hasta que sea de nivel de fuego Pero lo que yo voy a hacer va a ser primero matar al gordo Porque dependiendo a que maten de último van a conseguir su armadura Así que debido a que el gordo es débil contra el rayo Voy a empezar con la espada, con la lanza eléctrica Y luego voy a cambiar hacia una alabarda Cualquiera alabarda es buena Sin embargo la Great Sight Su ataque... Su ataque normal es bastante malo y tiene un alcance no espectacular y es bastante lento Pero su ataque secundario sí es bastante bueno Sin embargo no voy a depender mucho de eso Yo quiero usar la alabarda de gárgola porque es más rápida Y hace más daño por ahora Cuando mejora más la Sight hace más daño Así que yo ahorita voy a mejorar la alabarda hasta el nivel más 10 Si tuviera resina de carbón sería mejor para pelear contra el pequeño que se llama Ornstein Pero ahorita no tengo así que voy a mejorar esta alabarda para pelear con él Y ojo vamos a cambiar de armas durante la pelea Ya está hasta el nivel más 10 Así que ya con esto podemos avanzar No voy a matar a ningún enemigo de camino Debido a que me están molestando ya llevo bastante tiempo en esta área Y no quiero pelear con ninguno De hecho si se dan cuenta he estado farmeando suficiente Y ya solamente me queda un Homeward Bone Cosa que es malo pero pues ya ni modo Todo por conseguir almas Para llegar hasta el nivel 61 gasté unas 250 mil almas Y gasté en Titanita Habría gastado en Titanita unos 100 mil y tantos No ya digo que unos 200 mil de hecho Aquí simplemente corran hasta O si quieren matarlos pueden Ellos son débiles contra el relámpago Así que pueden usar sus Lasas eléctricas Ahorita no les puedo mostrar antes de entrar Pero Y no va a haber cutscene Porque recuerden que ya morí una vez con ellos En la grabación perdida Pero siempre Recuerden llevar Déjenme ver si se va Ay no puede ser que me estén siguiendo hasta acá Ok déjenme me encargo de estos Porque Algunas veces si te siguen tan arriba Te pueden golpear Una vez que pasas por la 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 Puerta de niebla Y es bastante molesto Y como pueden ver esta labarda hace bastante daño Es mi labarda favorita Simplemente es excelente Pero A ver si se alejan Pero bueno vamos a hablar de la armadura Mi Endurance está en 40 Porque quiero tener la mayor cantidad de armadura posible Subí de nivel mi armadura de caballero de elite Y también mis leggings de caballero de elite Hasta nivel más 6 Para que me dé un poco más de armadura Los Crimson Globes solamente los tengo Porque básicamente era lo único que podía cargar Y seguir rodando rápido Y tengo la máscara de La máscara de niños sería Solamente porque es la que conseguí de Pingüil Y también una de las que puedo cargar Además de que Aumenta un poco la recuperación de mi estamina Si quieren usen Más bien no si quieren Yo recomiendo usar Green Blossom Para que puedan recuperar rápido su estamina No usen El Grass Crest Shield Usen uno que tenga 100% de bloqueo físico Y yo recomendaría El Ring of Steel Protection Para que si los golpean No mueran de un solo golpe O si quieren curarse En un golpe desprevenido No les quiten toda la vida Si gustan Y quieren hacer Yolosuag Usen Power Within Que les va a mostrar bastante el daño Carajo contigo Maldito Vete Me acabo de curar bastardo Pero usen Power Within Les va a ayudar bastante Pero recuerden que Power Within Les quita la vida 20 puntos por segundo Así que como yo voy a matar primero al gordo Voy a empezar con la Lightning Spear Y con esta voy a entrar De hecho ya están aquí Así que ya puedo entrar Y por qué no Si muero Solamente corto aquí Y me veo aquí En la puerta Así que voy a usar Power Within Me voy a curar antes de entrar Y empezamos Siempre el pequeño O por lo general siempre va a empezar atacando Así que Estén listos para esquivar Y aquí lo importante es no perder la vista A los dos Aquí no hay una forma fácil de De lograrlos vencer Simplemente hay que intentar Protegerse de ambos ataques Pero recuerden Lo recomendable sería Atacar al gordo Mientras está lejos el pequeño Y con Power Within Y con la lanza eléctrica Le hacen bastante daño De un solo golpe Solamente procuren Que no les pase eso Que pierdan de vista al pequeño Y los ataque por sorpresa Recuerden que yo estoy perdiendo vida Por Power Within Así que estén Al tanto de eso No bloqueen el eléctrico Porque el escudo No tiene buena resistencia eléctrica Así que En esta pelea No hay una forma segura Solamente hay que intentar Matarlos lo más rápido posible Porque si bloquean Bueno Esta pelea tiene el factor De que mientras más se alarga Más se pone nerviosa la gente Y entre más nerviosa Más errores comete Así que esta de aquí Es una pelea que no es fácil Hay que batallar bastante Con estos jefes Pero si están al tanto de ambos No va a ser tanto problema Aquí yo De hecho No puedo usar mi Green Blossom Ahorita Ok Ahora si Aquí el problema está en el pequeño Que puede que me dé un ataque sorpresa Ya se me acabó Power Within Así que Ahora voy a hacer menos daño Pasé de hacer Creo que 350 O algo así A solo 265 Pero igual es bastante daño Si quieren ustedes pueden usar Si son buenos esquivando Pueden usar una Armadura más pesada Y que estén por debajo De 50% de armadura Pero yo prefiero ser rápido Este de aquí Es la fase Es la fase grande Del pequeño Es Onstein Super Onstein No bloqueen ese El ataque eléctrico No lo bloqueen Hace mucho daño Esquívenlo Y lo importante Con este jefe Es mantenerse cerca de él Ahorita Ahorita Voy a cambiar mi arma Porque mi Danza eléctrica No le va a hacer mucho Y lo importante Es mantenerse cerca de él Cuidado con sus ataques Que luego hace ataques dobles Como ese Y los que conecta Varios golpes a la vez Así que estén al pendiente De eso Cuando salta Háganse para atrás Para esquivar su ataque eléctrico Y si Y si la corralan Contra una pared Pueden hacer que haga ese ataque Todo el tiempo De hecho si puedo hacerlo Lo haré De hecho creo que ahí Lo puedo hacer Que Haga muchos ataques De O Problemas Si están muy cerca Simplemente aléjense Lo bueno es que Ya perdí power within Así que no me hace Daño constante Siempre intenten esquivar Los eléctricos Que hacen bastante daño Es esquívenlo Si los atrapan Les va a bajar la mitad De la vida Y siempre que Estén por debajo De la mitad Cúrense Debido a que Muchos de esos ataques Les va a bajar Más de la mitad Oh Ven De hecho con suerte Este no me va a dar Ok Recuerden mantenerse cerca De él Nunca esquiven Los eléctricos Hacia enfrente Debido a que Tienen mucho Tienen como que Un rango bastante alto Atrás de ellos Pero bueno Esto de aquí Sería con paciencia Yo aquí tengo El error Que no tengo Resina de carbón Para que Aumente el daño De mi alabarda Ataque doble Si lo vi Pero no pude esquivar A tiempo Ahora si Ya tengo aquí La oportunidad Ok Eso es Eso es malo De hecho Me voy a alejar Para poder usar Mi green blossom Recuerden usar Los pilares Para protegerse De ellos Ayudan bastante A frenarlos Cuidado con los ataques dobles Recuerden que Hacen ataques dobles Ambos hacen Ataques dobles Pero Los de Ornstein Son menos predecibles Si pueden No le hagan Lock on Y simplemente Giren alrededor De él Pero En si No hay tanta Diferencia Sus ataques Tienen mucho alcance Y con esto Esta de aquí Creo que sería La forma más sencilla Si Tienen resina de carbón O mejoran La alabarda Hasta nivel Que sea un arma De fuego Pueden acabar fácil Con los dos Y Pero lo recomendable Sería Que Mataran Primero Al pequeño Con un arma De fuego Y luego Al gordo Si ven El gordo No hubo Tanto problema Y el gordo Siempre recibe Más daño Que el pequeño Y ahorita Serían los próximos Ataques Para poderlo Matar Pero bueno Con suerte No voy a morir En los últimos golpes Esquiven hacia adentro Cuidado con el golpe doble Y fuera Ahí está No tienen que hacerlo La razón por la que yo maté a este Es porque les digo que Cuando lo matamos A él de último Podemos conseguir su armadura Y se ve mejor Y también nos tira este anillo Único que es de él La versión La versión poderosa Del gordo Es exactamente igual Que la normal Pero Solamente Su mazo Está embuido Con relámpago Por lo que Él no tiene ataques A distancia Y es más fácil esquivar Matar al gordo Primero sería lo más efectivo Así que ya con esto Matamos a los jefes De Anor Londo Y ya podemos subir acá Ah bueno Yo sería lo recomendable Que usen una alabarda O una espada pesada Y traten de embuirla Con resina Pero yo ya no tenía resina Para esta de aquí Por lo menos no de fuego Me la acabé toda Así que ya ni modo Aquí tenemos una hoguera Y si Estos jefes No son fáciles Realmente Solamente Lo que tienen que hacer Es Saber esquivar bien Si acaso Pueden usar Armadura pesada Y La piromancia De ¿Dónde está? La piromancia De Iron Fletch Con esta piromancia Van a ganar Mucho poise Y mucha defensa Pero no van a poder Rodar Así que sería Para que ustedes Tanqueen el daño Pero no me gusta Hacer eso Prefiero rodar Y esquivarlos Y aquí tenemos A Winavir Miren eso Perfecto Así Estos mensajes Ella es Creo que una de las hijas De Win Y Win es un Bueno ahorita van a ver Covenant adelante Muy cierto Ella nos va a dar Un ítem muy importante Beat into a pulp Y nos va a dar Un ítem muy importante Y nos da La Lord Vessel Dice Por el poder De Lord Vessel No sé cómo sería En español Ahora puedes Transportarte A través De los De las hogueras Y con esto Debo A ver Vamos a escribir Un mensaje Veamos Ok Be wary of No sé No sé ¿Cuál es? Aquí no lo puedo ver Ah chín ¿Dónde está? Que luego están Bien escondidos Todos Sería concepto Creo que lo que yo quiero Esa música Es simplemente increíble Realmente Queda bastante bien Pero qué raro Se supone Que Bueno Ah miren Aquí está Sí Disculpen Ok Es que está Bastante raro Pero bueno Miren eso De hecho Aquí no puedo Un screenshot De eso Veamos La tengo Ok Bueno Entonces ya con eso Ya podemos Viajar De bonfire Bueno Ya podemos viajar Algunos Algunas hogueras No a todas Pero sí a bastantes Así que ahorita Lo que haremos Va a ser matar Al culpable Que mató A la A la guardiana No tengo ganas De lidiar Con estos Así que Vamos a Embuir Esto Vamos a Matarlos Uh Eso es malo Amigo Eso es malo Ahí está Ahora sí Ya estamos Super OP Con esta Alabarda Esta Alabarda Es mi favorita Muchos prefieren La La guadaña Pero Nah A mí no me gusta Odio la guadaña Simplemente nos encargamos De estos Oh Ya se me acabó La resina De pino Pero ahorita Lo que vamos a hacer Va a ser Limpiar Esta tarea Solamente Para matar Al culpable Y con eso Creo que ya Acabaría El episodio De hecho Maldita sea El milagro De Grat 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 Of Gods Y ahí está Para poder Matar al culpable Tenemos que usar El objeto Que encontramos Donde estaba La guardiana Y es este Y vamos a poder Invadir Al otro Que es el Que mató A la guardiana De Farling Shrine Bien Él va Acompañada De un Guerrero Normal Y de un Clérigo No Más bien De un guerrero Normal Y creo que Es un Mago Así que Si pueden Traerlos uno a uno Estaría bien A ver Con suerte No voy a morir Así con piromancias Para que no me molesten Ok Nada mal Ahí está Y con eso Conseguimos Un souvenir Of Reprisal Y también Vamos a conseguir El alma Guardiana De 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 la De la que está En Farling Shrine Se llama Anastasia Y también conseguimos El Ring Of Favor And Protection O para Apreviarlo El FAP Ring O también El FAP Ring Curioso De hecho Creo que eso Sería un tipo De Easter Egg O algo así Tipo de broma Pero ya con esto Ya básicamente Acabamos todo Lo que estaba aquí Podemos ir a otra Área Pero ahorita No quiero ir ahí Simplemente No Y con la Lord Con la Lord Vessel Ya podemos Hacer Fast Travel De entre Los Bonfires Así que Vamos a Firelink Shrine Disculpen si Esta Grabación Quedó Como que Muy apurada Y es porque Realmente Estos jefes No tienen Una forma fácil Solamente Les puedo Recomendar Las armas Y que Esquiven Bien Es lo único Que les puedo Recomendar Realmente Porque esta Batalla Es bastante Difícil Y a menos De que Tengan Equipo Muy Especializado No será Más fácil Pero ahorita Lo que debíamos Hacer sería Hablar con Él Podemos Hablar con Él Y Nos pedirá Que pongamos La Lord Vessel En Una especie De En un altar El problema Es que si Se la damos A él Que es lo que Muchos hacen Y realmente Sería lo Correcto No podremos Acceder a un Covenant Por lo que Si no Y es por eso Que no se la voy A dar A él Ahorita Primero Voy a Uff Es que la verdad No sé Bueno de hecho Bueno si vamos a hablar Con él Después le muestro Eso Lo del Covenant Esto fue lo que Nos pidió Que le trajéramos La Lord Vessel Y lo que Esto va a pasar Es que Él nos va a comer Ahora cuando pongamos Aquí El altar Se van a desbloquear Tres puertas de niebla Que no podemos acceder Anteriormente El problema Es que si lo hacemos El problema De que si lo hacemos Es que no vamos A poder acceder A un Covenant Que es un Covenant Bastante escondido De hecho Ya no me deja Volver Por desgracia Pero si De hecho Diría Se los mostraría Pero creo que No estaría bien Porque no sería El jefe recomendado Para hacerlo Así que Así que Así vamos A ponerla El problema De esto Es que Hay dos Serpientes Este es Frampt Y luego Hay otro Que no me acuerdo Como se llama El problema Es que Para acceder A un Covenant Debemos Debemos Ponerla Lord Vessel O más bien No debemos Ponerla Y primero Matar al jefe Que tocaría Matar Y luego De eso En el área De ese jefe Podemos acceder A la segunda Serpiente Que es Básicamente Una serpiente Mala Entre Y entre comillas Porque realmente Yo no veo Nada de bueno Las dos Pero Esa Puerta de niebla Está en las Catacumbas Esa está En Anor Londo Y Esa está En las Demon Ruins Las Demon Ruins Están En Blighttown Y cada una De esas Puertas Básicamente Lleva A un área Un área Específica Para poder Acceder A un jefe Él nos dice Que si Debemos Vencer A los Básicamente A los Enemigos O Si a los Enemigos Que tienen Almas muy Poderosas Y esos son El dragón Zed El descamado El que no tiene Escamas Obviamente Creo que en español Le dicen Un nombre muy estúpido Pero Es Zed El descamado La bruja De Isalit Que realmente Es conocido como Bed of Chaos O la La cama Del caos Y Gravelord Nito Junto con Los cuatro reyes De Nuevo Londo Así que Creo que Ya sería esto Ya solamente Vamos a devolver El alma A la La guardiana De aquí Porque quiero Usar este Esta hoguera Puedo usar El alma Para Reforzar Su fresco De estos Pero no No lo voy a hacer Y si No tengo otra Así que ya ni modo Pero lo que ya hace Cuando la Cuando la regresan Es que Este Bonfire Ahora va a estar Hasta A chin No me acuerdo Se supone que Debe estar Avivado Pero ya ni modo Entonces creo que Ya fue todo eso En el siguiente episodio Ya Debo ver A qué jefe Matar primero Porque Hay cuatro jefes Ya les dije Zed El dragón Descamado La cama Del caos Gravelord Nito Creo que sería El señor De la tumba Nito Y los cuatro reyes De Nuevo Londo Los podemos matar En cualquier orden Pero creo que yo Empezaría con Zed El descamado Que es el área Más difícil Y el jefe Más sencillo De todos Así que Creo que si Ya es todo eso Ya con esto Ya es más fácil Viajar Ya que ya tenemos Un modo de Fast travel Así que si les Gusto el episodio Pueden dejarle Like Si les gusta la serie Pueden suscribirse Al canal Para que estén Al tanto De mis videos Y yo soy Estrano Con esto me despido Los veré En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!